De alguna manera, las personas que estamos alrededor de Keiko conocemos de sus modales democráticos. La dictadura que señalan, el autoritarismo o todo aquello que en este momento le inspira temor a las personas, corresponde al gobierno de Alberto Fujimori. Pero, perdón, que le interrumpa, ¿reconoce usted que fue una dictadura? Bueno, mucha gente menciona que es una... No, pero para usted fue una dictadura. Ahora, el presidente Fujimori fue elegido democráticamente en el año 1990, ¿no? Luego después hubo ese cierre del Congreso. Un golpe de Estado. El cierre del Congreso, por ejemplo, es algo que nosotros hemos señalado, que así como ocurrió con Vizcarra, es algo que no se debe volver a repetir. Pero reconoce que fue un golpe de Estado, que fue un evento que destruyó la democracia. Y reconocemos que hubo una situación que no debió haberse dado y que nosotros nos estamos comprometiendo a no hacerla, a no repetirla jamás. ¿Sabe por qué soy tan puntual en estos temas, señora Juárez? Porque evidentemente escuchamos, además es una constante ya Keiko Fujimori diciendo, los seres humanos queremos ser mejores, yo también me he equivocado, pido perdón. Y uno dice, a ver, a cualquiera le puede pasar que mete la pata y llega el momento de recular y decir, la fregué, aquí estoy. Pero si empezamos por lo elemental de no, digamos, distinguir la diferencia mínima entre un error y un delito, entonces no vamos hacia ningún lugar. Y, o sea, es innegable que lo que sucedió aquel 5 de abril de 1992 fue un golpe de Estado. Es innegable que hubo delitos de corrupción, atentados contra los derechos humanos en la dictadura, porque fue una dictadura de Alberto Fujimori. Y uno podría decir, no sean injustos, una cosa es la hija, otra cosa es el padre. Totalmente de acuerdo. Pero ella abraza la figura del papá, se sube al tractor y su caballito de batalla es ahora mismo esa. Este es el albertismo que mucha gente apoya hasta el día de hoy y aplaude, ¿no?, de lo que hizo durante 10 años Alberto Fujimori. Y ella, digamos, recoge eso. Entonces, ¿cómo generar credibilidad? Juliana, porque la vida no es absolutamente plana. O sea, la vida no es solamente todo absolutamente bueno o todo absolutamente malo. En un gobierno pueden haber, como bien tú lo dices, delitos y efectivamente la gente que los cometió, los funcionarios tienen que pagar por ello. Tienen que someterse a la justicia y la justicia tiene que actuar respecto a ellos. Pero también en los gobiernos se cometen, y mejor dicho, no se cometen, sino hay aciertos. Y esos son los aciertos que tienen que rescatarse. Y que ella rescata del gobierno de su padre. Ha reconocido que efectivamente han habido problemas, han habido errores, han habido delitos. Y ahí tenemos a Montesinos que está en la cárcel pagando sus culpas. Tenemos a mucha gente que ha estado involucrada en corrupción, que está pagando sus culpas, y está bien que lo hagan. Pero hay aspectos que han sido importantes, como por ejemplo el combate al terrorismo, que es innegable, que ha sido un hecho que ha sido trascendental en la vida del país, porque eso significa que en este momento estemos nosotros viviendo en paz a consecuencia de ese buen trabajo que se hizo en ese gobierno, así como también el aspecto económico. El crecimiento económico y la economía empezó a cambiar a partir del gobierno de Alberto Fujimori. No podemos dejar de reconocer, yo no he sido fujimorista antes, lo soy desde septiembre.